Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Esta vez con una guía o tutorial acerca de la invocación Link Otro video más en preparación para la salida del siguiente mundo, el mundo de Brains en Yu-Gi-Oh! Duel Links Empecemos de lleno con lo que es una carta Link, un monstruo Link Estos se diferencian porque su fondo es un fondo azul con hexágonos Además de eso, podemos ver que no tiene ninguna estrella en la parte superior, justo debajo del nombre Eso quiere decir que no tiene ni niveles ni rangos Así como cuando salieron los exits, quiere decir que toda carta que mencione un nivel o rango No va a afectar a estos monstruos Otro detalle es que alrededor de su imagen tiene varias flechas Que su nombre oficial son flechas de enlace, Link Arrow o en el OCG se llaman Link Markers Se fijan, hay unas grises y otras rojas Las rojas son las que tiene activas y las otras digamos que están apagadas Ahorita vamos a explicar para qué sirven Nos pasamos a la última diferencia con las demás cartas Que es que estos monstruos no tienen defensa Y por ende no pueden estar nunca en posición de defensa Eso quiere decir que cosas como Book of Moon, el libro de la luna No les va a afectar a estos monstruos Justamente al lado de este ataque tiene su rating de enlace Y este número es igual a las flechas encendidas Y también te indica más o menos el número de monstruos que se requieren para su invocación Ahorita vamos a ver más a detalle Pero primero vámonos a lo que es el campo de duelos Ya hablamos más a detalle de todo lo que es el campo y la ruling En el anterior video, si lo quieren ver, links en la descripción Ahorita hay una pequeña edición agregando la Extra Monster Zone La zona de monstruos extra justamente en medio de los dos campos Estas están en medio porque cualquier persona puede agarrar una o la otra Siempre y cuando estén vacíos En el momento que alguien agarra una Automáticamente la otra le pertenece al contrincante Al menos que hagan un movimiento especial podrían robársela Pero al final del video vamos a ver ese de pequeño detalle Entonces los nuevos monstruos links o de enlace Van a ir dentro del Extra Deck Y estos van a ser invocados directamente Y únicamente a las zonas de monstruos extras Y una vez que se invocan Ahora sí, aquí es donde las flechas vienen en juego Las flechas te permiten abrir más zonas de monstruos En el caso de Code Talker Desgraciadamente está apuntando a una zona que no existe Pero también está apuntando a una zona que es en medio de tu campo Ahí podemos hacer otra invocación link Pero también, ojo Si la flecha está apuntando hacia el campo de tu oponente También va a estar habilitando a tu oponente un espacio extra Y bueno, aún no sabemos cómo vayan a ser las reglas en Duel Links Pero en el TCG o CG Los monstruos péndulos que se invocan del Extra Deck También se rigen por esta regla de invocación Únicamente los puedes invocar a donde esté apuntando un link O en la Extra Monsters Ahora sí, pasémonos a lo que es Cómo invocar un monstruo link Primero que nada, estos al igual que cualquier Exit o Sincro Tienen su condición de invocación en su texto de descripción Entonces, vamos a tomar de ejemplo al decodificador De Code Talker Este es un link 3 Por lo tanto, normalmente vas a necesitar 3 monstruos Para poder hacer esta invocación Estos 3 monstruos se van a ir al cementerio Pero entonces, ¿por qué dice 2 o más monstruos de efecto? Bueno, esto es porque los links También pueden ser usados como más materiales Puedes usarlos ya sea como material 1 Como si fuera un solo monstruo O pulsar el mismo número de su rating Ejemplo, yo puedo usar a Mielbots Que es un rating 2 Junto con cualquier otro monstruo Para poder hacer al decodificador Doy otro ejemplo Dragón Cortafuego Es un link 4 Normalmente usaríamos 4 monstruos Pero también nos permite usar 2 monstruos nada más Entonces, podría usar al decodificador Que es un link 3 Como si fueran 3 materiales Y cualquier otro monstruo Y listo, ya podemos hacer a este otro monstruo Pasamos a ver qué es lo que se puede Y qué no se puede usar para una invocación link Lo único que requiere un monstruo link es monstruos Claro, hay algunos que te especifican algo Pero lo que todos tienen en común Es que necesitan monstruos tal cual Eso quiere decir que no importa si tienen nivel, rango Lo que sea, con que sea considerado un monstruo Se puede usar para una invocación link Entonces, todas estas cartas Incluyendo los monstruos trampa Se pueden usar para la invocación link Y en ese momento Están siendo tratados como monstruos Y esto también incluye a los monstruos token De hecho, incluso algunos monstruos link Te especifican Que quieren monstruos token Como sus materiales Esto hará ligeramente más poderoso A algunos arquetipos Como los mecha fantasmas Que hacen varias invocaciones de tokens Puedes aprovechar esos recursos Lo único que no se puede usar Para una invocación link Son monstruos boca abajo Esto es más que nada Porque la regla especifica Monstruos boca arriba Y bueno, regresemos al tema de las flechas Ya vimos que estas flechas Nos permiten abrir más espacios Para otras invocaciones link O péndulo Pero también permiten Activar efectos de estos monstruos Pensémoslos como un limitante Muy parecido a los monstruos Exif Donde dependiendo de sus materiales Pueden o no activar efectos De la misma manera Estos monstruos Pueden o no activar efectos Si tienen monstruos A los que sus flechas Estén apuntando Aquí vienen varios términos Muy importantes Para varias de estas cartas Para el primer término Hay dos formas de decirlo Una es apuntar Vamos a tomar el ejemplo Del decodificador hablador Este gana 500 ataques Por cada monstruo Al que apunte Eso quiere decir Si tú tienes un monstruo En una de las dos zonas Abajo Este va a ganar 500 puntos extra Y aparte también Como está apuntando Hacia arriba Si está en la zona extra Y tu oponente Tiene un monstruo Justamente en esa zona Al que apunte esta También adquiere Otros 500 ataques Ya que no especifica Que sea de tu lado O que tú controles Pero también Hay un término específico Para decir esto Y es Enlazado Linked Todo monstruo Al que esté siendo Apuntado Por un monstruo De enlace Se le considera Enlazado A dicho monstruo De enlace Eso quiere decir Este fácilmente Pudo haber cambiado Su texto A Gana 500 ataques Por cada monstruo Enlazado Muy importante Que entiendan Ese término Y el otro término Es Coenlazado Eso quiere decir Que dos links Se están enlazando El uno al otro Eso quiere decir Dos links Están apuntando Entre sí Haciendo un Coenlace Muy importante También que lo aprendan Porque por ejemplo Seguramente tendremos Este monstruo Dragón corta fuego Y este Precisamente Para activar su efecto Necesita tener Monstruos Coenlazados Y esto Nos lleva A una Última mecánica Que le conoce Como Extra link Extra enlace Y esta es para robar Precisamente La zona extra De monstruo Del oponente Esta únicamente Se puede realizar Con un monstruo link O sea A esa zona extra Solamente puedes ponerle Un monstruo link Y solo lo puedes realizar Si todos Los monstruos Están Coenlazados A esa zona Tal cual Como se ve en pantalla Por supuesto En tu link Será muy difícil De realizar esto Debido a que No tenemos Tantas zonas En las zonas De monstruos Principal Solamente tenemos Tres Mientras que En TSG o CG Tenemos cinco Y por ende Tenemos zonas extras Para luego realizar Otro monstruo link Y poder ocupar Estos espacios Básicamente Nuestros últimos Dos links Que queremos Va a ser muy difícil Poderlos invocar Pero bueno Aquí es donde Tal vez las habilidades Nos ayuden A hacer este tipo De jugadas avanzadas Pero bueno En el siguiente video Hablaré de las posibles Habilidades Que podrían meter al juego Basándose en las habilidades Del anime Y listo Eso es todo Lo que hay que saber Acerca de los monstruos De enlace Espero les sirva Si fue así No olviden Compartirlo con sus amigos Y también Si consideran Que hizo falta Algún detalle Pónganlo En los comentarios Bueno Aparte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!